le damos la bienvenida una vez más aquí en el talmín y continuamos hablando sobre qué dice la biblia sobre el etnocentrismo en lo que nosotros estamos atestiguando por todo el mundo en las pantallas de los televisores nuestros y el problema que tenemos no solamente surge en norteamérica pero este es un problema mundial mire bien nosotros cuando la tendencia humana y históricamente históricamente se ha comprobado que lo que usted lo que usted intenta destruir es lo que nosotros nos convertimos siempre nos convertimos en lo que nosotros mismos intentamos de destruir y si etnocentrismo muchas veces nosotros mismos por veganza nos convertimos igual o si no en peor si tú haces la si tú haces un estudio histórico de la raza humana ese siempre ha sido la pauta y ahora en los televisores estamos siendo hasta estamos siendo testigos de lo que está sucediendo mire bien el hecho que porque nosotros somos creados a su imagen a la imagen de dios no muestra y sepa que dios no muestra ninguna parcialidad o favoritismo él no hace acepción de personas tampoco nosotros aquellos que pretendemos o decimos o proclamamos y confesamos que somos creyentes genuinos verdaderos de señor jesucristo nosotros debemos actuar igual como cristo igual como dios note lo que dice deuteronomio capítulo 10 versículo 17 por favor mire lo que dice la palabra de dios aquí deuteronomio capítulo 10 versículo 17 vamos a leerlo dice porque el señor vuestro dios es dios de dioses y señor de señores dios grande poderoso y temible que no hace acepción de persona ni acepta soborno que no hace acepción de persona y no acepta soborno el apóstol pero lo dice de la misma manera en el nuevo testamento note lo que él dice en hechos capítulo 10 en versículo 34 en hechos capítulo 10 versículo 34 dice en pedro está hablando dice ciertamente ahora estoy entendiendo entiendo que dios no hace acepción de personas igual nosotros no debemos hacer acepción de personas mira tú está viviendo estamos viviendo una época donde abiertamente en las pantallas de nuestros televisores en noticieros estamos viendo ahora grupos étnicos levantándose contra otros grupos étnicos y lo que nosotros siempre intentamos destruir con el tiempo nos convertimos igual o si no peor y eso es lo que estamos viendo ahora donde justificamos donde justificamos la matanza y la destrucción de todo en el nombre de veganza porque es nombre veganza porque no es justicia la justicia de dios siempre busca el bien de la otra persona no su destrucción hágase la pregunta a qué estás aplaudiendo en todo lo que tú estás viendo piénsalo bien